Un poquito que arranca el video. Ahí estamos en un video guachín. Concordia entre ríos. Como para que haya pescado así. Una locura. ¿Vamos con otro? Ahí, ahí. Allá tenemos uno, ¿verdad? Apaga aquel, está más fácil. Este, déjalo. Vamos a sacar aquel primero. Ese está muerto, ese está muerto. Vamos con lo que están vivos, que están allá en la punta. Este también está refresco, ¿no? Sí, sí. Mira lo que es. Qué verga. Mándalo alicate, pa. Ahí es la galla primero. Eso. Ahí. Acá, acá, acá. Ahí. Guarda con la boca. Acá. Acá en la boca que se trancen. Ahí. Ahí. Eso. Acá. Cuidado la mano, ¿no? Acá. Este, este. Este. Ahí. A la vuelta. El agua. Guarda elicate. No pasa nada. ¿Cuántos pesas? Esto, y iba a andar en 13 kilos, papá. Con el agua. Vamos con este chiquitín. Bueno, voy a suspender el video. Así ayudó a los gurises a soltar estos bichos. Una locura, la verdad. Dale con esa. Gracias. Está muy débil igual. Sí, pero va, va. Mirá, boludo, mirá. Mirá cómo se le mete adentro del... ¿Eh? Cómo se le mete. Claro. ¿Quién hizo esto, boludo? Eh, furtivo, bolas. ¿Quién hizo esto, boludo, 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 bol